En el auditorio Julio Tero Muñoz de la Universidad del Magdalena, el exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo Valderrama, presidió el encuentro denominado Para Dónde Va Colombia, en el que expuso su visión sobre el rumbo de nuestra nación y cuál es la mejor manera de pasar la página para construir nuevas propuestas para el país. En Colombia vamos a pasar una página que ya está llena, la de la violencia. No nos cabe una palabra más en el mundo de la violencia. La tenemos que pasar. No se olvide que hay otra página que se llenó también, que es la de la corrupción. La tenemos que pasar. Y es luchando contra la corrupción. Violencia y corrupción se quedan con las oportunidades. Dos, ¿cómo hacemos para que la página la pasemos y no se devuelva? La reconciliación en Colombia. ¿Cómo nos reconciliamos? Vamos a cambiar de protagonistas. Educación, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y la cultura para construir un modelo de desarrollo diferente. El evento organizado por la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social hace parte de la serie de actividades de la Cátedra Abierta de Rafael Celedón, un programa de extensión académica forjado como una estrategia de socialización del conocimiento para generar procesos de formación integral y articular la acción universitaria de forma efectiva con el entorno. Estos diálogos con él nos enriquecen a nosotros para seguir soñando, seguir participando y seguir ese mismo camino, ese mismo ejemplo. Es importante para el crecimiento personal, profesional de nosotros los estudiantes que estamos interesados en liderar, transformar la sociedad, nuestros territorios. Y lo más importante, que desde la universidad cada uno ha identificado y ha estado en acuerdo que desde las universidades, desde la academia y desde la educación podemos transformar nuestro país. No podemos seguir siempre en un mismo hueco y no salir de él, no. La sociedad constantemente tiene que estar avanzando y la educación y la academia cumplen un papel fundamental. La conferencia dictada por el exgobernador de Antioquia contó con una masiva asistencia de estudiantes, docentes, medios de comunicación, así como líderes gremiales de Santa Marta y el Magdalena.